Música 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 Sí, bueno, es una... digamos como un paso para lo que es clasificatorio olímpico cosas como esta agarran una experiencia que nos falta mucho más pero pero ahí ya tendríamos que ir a las copas del mundo Bueno, la competencia como ayer, interesante, movida Bueno, fue una prueba bastante emocionante me mantuve con una estrategia arranque desde atrás fui escalando posiciones poco a poco lamentablemente se nos escapó el ecuatoriano realmente no me di cuenta en el momento de su escape para reaccionar pero se luchó para meternos en la medalla y bueno, ahí estuvimos Música 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 Música